Los sueños de un estudiante que quiere progresar Impulsa fuerte su barca que se echa a navegar Y llevas tus esperanzas mirando al cielo azul Amor, mi único cielo eres tú Está llamando a mi puerta la hora de zarpar Y brotan por tus mejillas gotitas de cristal Si atrás de este dulce beso es tan amargo adiós Perdón, me duele mucho corazón Tengo que caminar para poder hallar una vida mejor Reza por mi, por nuestro amor No te olvides de mi, adiós Amor, tengo que partir Y yo sé que este adiós Te duele tanto como a mí Pero por el bien de los dos Me alejo Buscando Un mejor porvenir Tus lágrimas van cayendo Como el atardecer Y ruegan con tu silencio Que yo pueda volver Te juro cariño mío Que salvaré tu amor Que salvaré tu amor Adiós Cuídate mucho corazón Tengo que caminar Para poder hallar Una vida mejor Reza por mi, por nuestro amor Reza por mi, por nuestro amor Por nuestro amor, no te olvides de mi Adiós Tengo que caminar Adiós Tengo que caminar Para poder hallar Para poder hallar Una vida mejor Una vida mejor Reza por mi, por nuestro amor Por nuestro amor, no te olvides de mi Adiós Amén 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 Gracias por ver el video.